¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario en Houston hasta marzo 2022? ¿Están subiendo los precios de las casas? ¿Por qué no nos ganamos los contratos? ¿Cuánto deberíamos ofertar para ganar la casa? Acompáñenos. Aquí le decimos todo. Houston sigue rompiendo récords de venta en marzo. Acompáñenos hasta el final de este video para un pequeño reporte de bono explicando y mostrando cuál podría ser una buena oferta para la casa que quiere comprar hoy aunque los intereses están volviendo a su normalidad. Y hago énfasis en normalidad porque nos malacostumbramos a intereses históricamente bajos en los meses pasados. Houston, casas vendidas hasta marzo 2022. El siguiente reporte vemos cómo la demanda no ha dejado de subir desde el 2018 con incremento de 5.3% en el 2019 10.4% en el 2020 10.8% en el 2021 y en lo que va del año ya vemos un incremento del 7.1% en enero 22.2% en febrero y por lo menos un 0.1% con reportes aún no concretos en marzo. Houston, casas, valor de la media, marzo 2022 El valor de la media también ha venido impresionando en su subida drástica y vamos a ver en el reporte de bono al final del video cómo venimos empujando estos precios día a día desde el 2018 cuando el 2019 cierra el año con 253 mil dólares El 2020 cierra con 272 mil 943 un 7.9% más que el año pasado El 2021 con 317 mil 500 el 16.3% más que el 2020 Y el 2022 ya vemos un incremento del 5.5% cerrando en 335 mil dólares pero ustedes se preguntan a qué se deben estas subidas pronunciadas y cómo pueden pasar Acompáñenos hasta el final del video y les explicamos todo Houston, casas de ventas por rango de precio mes de marzo 2022 En este reporte podemos apreciar cómo las propiedades de 0 a 100 mil se han venido desapareciendo desde el 2018 mostrando concentración de ventas En el 2018 en 150 mil a 250 mil En el 2019 y 2020 la concentración es de 150 mil a 300 mil En el 2021 la concentración avanza a 350 mil y el 2022 ya hay una nueva concentración de 200 mil a 400 mil Pero qué está pasando con los precios por qué están subiendo de esta forma en Houston y en el estado de Texas en general Para esto vamos a pasar a mi computadora y les doy más detalles de ahí Voy a entrar a Google Solo con poner esta búsqueda vamos a irnos a businessjournals.com y vemos cómo Texas sigue estando primero en los Estados Unidos en un ranking donde muestra que mucha gente se muda a Texas y no se vuelve a ir y por supuesto los texanos por lo general tampoco se mudan de Texas a otros estados Si seguimos bajando vemos cómo la mayoría de los inmigrantes de los Estados Unidos son de California con un 42% Ahora ustedes se preguntan por qué y esto se debe a que compañías importantes como Oracle, Samsung, Toyota entre las más conocidas sin contar Tesla han mudado o se están mudando sus headquarters para Texas Vamos ahora a revisar el reporte como les prometí Para esto vamos a entrar al MLS y vamos a revisar ventas hechas en los últimos 30 días Un rango de precio siendo muy popular entre 180 mil y 235 mil dólares Tres recámaras o más con dos baños o más Dos garajes para los autos Y algo muy importante vamos a poner propiedades vendidas dentro de 5 días después de haber salido en el mercado para mostrar las propiedades que por supuesto son las del gusto de ustedes que son propiedades remodeladas o que están en mejores condiciones Nos vamos al mapa y buscamos toda el área de Houston y sus alrededores Les explico un poquito los resultados que tenemos aquí además de tener la información de la propiedad los dormitorios o las recámaras los baños y el tiempo en el mercado tenemos el precio de lista como pueden ver en esta columna y el precio de venta como pueden ver en esta otra Entre la columna principal que les voy a mostrar ahora tenemos el ratio El ratio es la división del precio de venta con el precio de lista Como en este ejemplo podemos ver que esta propiedad se enlistó en 145 mil y se terminó vendiendo en 202 mil Es decir esta propiedad tiene un ratio de 1.39 Todo lo que sea arriba de 1 quiere decir que la propiedad se vendió por arriba En este caso con un 39% arriba del valor de la propiedad Todo lo que sea de 1 para abajo querrá decir que la propiedad se vendió por abajo Una vez en nuestro reporte de Excel vamos a explicar un poquito las columnas Tenemos el MLS number o la identificación de la propiedad En este lado la ciudad El zip code El county El precio de lista El precio de venta El ratio Como ya les expliqué La división de la propiedad del valor de venta Con el precio de lista Nos da un porcentual En este caso en el ratio Esta propiedad se vendió 39% arriba del valor de la propiedad Esta se vendió en 27 Esta se vendió en 17 13 Y en este reporte podemos ver en los últimos 30 días 146 ventas En propiedades que se vendieron en menos de 5 días De 3 recámaras para arriba Con un rango de precio de 180 mil a 230 mil Tuvimos 47 ventas Es decir El 32.19% Se vendió con un 5% a un 10% arriba del valor de lista 46 ventas Un 31.51% Se vendió de 1% a 4% arriba del valor de lista Abajo del precio hubo 21 ventas Es decir 14.38% 0% Quiere decir que se vendió en el precio de lista un 14.38% 8 ventas fueron de 11% a 20% arriba del precio y 20% por arriba fueron 3 ventas un 2% Esto quiere decir que de 146 ventas hechas en los últimos 30 días con las características ya explicadas 21 se vendieron por abajo del precio de lista y las demás se vendieron en el precio de lista o por arriba Como resumen puntos importantes de recalcar 1 Los intereses están regresando a su estado normal arriba del 6% lo que indica que no todos podrán calificar para una casa ya Quiere decir que la demanda de renta subirá Esto es lo que muchos inversionistas del mundo ven y compran las casas cash ¿Qué quiere decir esto? Sin ningún préstamo hipotecario De manera de tener mejor rendimiento a tener el dinero en el banco considerando también la alza de las rentas 2 Si estamos comprando casas con un préstamo es importante hacer sus números hoy de manera de dejar un espacio para ofertar hacia arriba y hasta buscar un beneficio del vendedor para poder ganar los contratos Nuevamente gracias por acompañarnos y no dejen de compartir nuestros videos y seguirnos en nuestras redes un saludo a todos los inocentes